Ahora los cuartos Ahora nada, ya estuve Luego las medias Y ahora las campanadas Ahora ya Bueno, quiero montar con ellas fácil Dos Esto está muy bien Este es un pibro Estos huesos Buah Este es un pibro A mí me habéis hecho muchas, ¿no? No Yo llevo 15 ¿Qué es para las campanas? Monten Para mí ¡Gracias! ¡Feliz el juego! ¡Feliz el juego! ¡Feliz el juego! ¡Feliz el juego! ¡Feliz el año 2018! ¡Feliz el año 2018! ¡Feliz el año 2018! ¡Feliz el año 2018! ¡Feliz el juego! ¡Feliz el juego! ¡Feliz el juego! Yo quería ese agua, que esté un poquito mejor. Me falta aquí. Me falta aquí. Me queda aquí. Me queda aquí. Me queda aquí. ¿Qué me falta aquí? ¿Qué te falta? Antollita. No podía ser. El paparazzi. El paparazzi. Venga. Tú me has dado la mano, pero hasta Dios me ha dado dos besos. Venga, gafa. Venga, gafa. Ay, gafa. Ay, gafa. Ay, ay, ay. ¿Vas a hablar? Os deseo, que 2018, que 2019, sea tan feliz, traiga más grandes mujeres. Muy bien. No llores. No llores, no llores. No llores. Vamos. 2 años. 3 años. 2 años. Nutónada. Nutíchricenometros. Estos tienen 20 kilómetros. 3 años teют bien. Un 15 por ciento. Betracht. En 4 días. ¡Gracias! 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 que la ale de ellos ella porta pirri, ella porta pirri ella porta pirri, yo porté casucillos chacarán una torrada de categorías ella porta pirri, ella porta pirri ella porta pirri, ella porta pirri una mañana una paella ahora puede cantar, va haciendo los conceitos el día de pascua a Pepito por la vez que el cancho si uno no se ve la tarara si la tarara la tarara que la pared es ella porta pirri ella porta pirri ella porta pirri y yo porté casucillo una torrada una torrada ella porta pirri ella porta pirri dos, dos, dos una torrada y mañana una paella familia hay que andar, hay que andar 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 ¡Ay, qué anda! ¡Ay, qué anda! ¡Ay, qué anda! Ay, yo me lo recono de al nene, pero yo no me acabe. ¿Mujer quién para Yamanta, eh? No, Isi. ¡Ah, Malta! 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 ¡Eh, eh, Malta! ¡Eh, eh, Malta! ¡Ah, Malta! ¡Ah, Malta! ¡Eh, Yamanta! ¡Eh, Yamanta! ¿Pasamos un plato a mí ahora? Sí, puede ser. Sí, puedes ponerte aquí al lado del tío. ¡Se besen! ¡Se besen! ¡Se besen! ¡Que se besen! ¡Ay, con lengua y todo! ¡Bien, con lengua! ¡Bien! ¡Garmit de la garganta! ¡Es un loco de beso! ¡Me ha salido la lengua y todo! ¡Que no salió un beso! ¡Ahí no salió un beso! ¡Ahí no salió un beso! ¡Está bien! ¡Vamos, bro! ¡Ten que viene un beso! ¡Por detrás! ¡Bien! ¡Uno! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios!